¡Suscríbete al canal! Hay cuantas botellas tengo que pedir, a los cuantos tragos me olvido de ti Cuantas borracheras me tengo que pegar, y cuantos guayabos pa' poderte olvidar Los que sean necesarios, así tenga que tomar a diario Hoy yo vine dispuesto a olvidar, así me gasté todo el jornal Tengo hígado que aguante y no me va a quedar grande Eso de olvidarte y de mi pecho sacarte Entonces cantinero, sírvame otra ronda Vienen mis amistades, me dicen que ya pare Y que ya busque ayuda, que este mal tiene cura Pa' que quiera un psicólogo si aquí tengo la fonda ¡Caballeros! Cuanto alcohol en la sangre se tiene que tener Pa' poder olvidar a quien no sabe querer Y cuantos trasnochos yo tengo que vivir Pa' que tu recuerdo ya no siga aquí Los que sean necesarios, así tenga que tomar a diario Hoy yo vine dispuesto a olvidar, así me gasté todo el jornal Tengo hígado que aguante y no me va a quedar grande Eso de olvidarte y de mi pecho sacarte Entonces cantinero, sírvame otra ronda Vienen mis amistades, me dicen que ya pare Y que ya busque ayuda, que este mal tiene cura Pa' que quiera un psicólogo si aquí tengo la fonda Bueno, un saludo bien especial a toda la comunidad del orientio de Oqueño Estamos en todos los municipios prácticamente Inclusive San Luis está conectado Gracias a San Luis Televisión que está en estos momentos al aire con nosotros Por supuesto, bienvenido Granada Granada Baus Televisión Se conectó y quiere que también esta tarde esté con nosotros Estamos en Conversemos, tarde de los jueves Y hoy tenemos el programa más espectacular del mundo Tenemos los caballeros de la cantina Los que mandan pa' beber, no Y sobre todo que vienen ahora con ganas de guaro Se rasca y medio, estos no se conforman siquiera con media ¿Quieren más? De verdad, Clara, bienvenida Gracias Don Pedro, un saludo muy especial para ti Para ustedes también que están acá visitando nuestro canal Hoy como lo dijiste tú es un programa súper especial Tenemos cantinita, tenemos todo esto que nos gusta bastante La Peña, la Peña, un saludo a la milagrosa Todo ese grupo de Salto, Chocho Esa gente que nos saluda todos los días Y dice, el programa está bueno Hoy sí que está bueno, aquí tenemos a él Aquí bienvenido entonces Pedro, Amaria, muchas gracias por la invitación Muy contentos de estar acá compartido con todos ustedes Y bueno, un saludo bien especial a toda la gente de la primavera también Es que lo que pasa es que este señor Con una rasquita pequeña no queda A ellos les gusta tomar bastante, ¿cierto? No, no, de verdad que nosotros no bebemos Pero sí ponemos la gente a beber Me señaló Pero hoy me dice que no lo tomo, ¿no? No, vea que nosotros somos muy aparte de licor Somos creadores de música para tomar Pero nosotros somos más bien más tranquilos a la hora de consumir licor ¿Sabes de qué me hace recordar? En los tiempos anteriores el tipo se iba para la Candina a tomarse las cervezas Ponía tres cajas debajo y ponía una encima Hasta que no se vaciaba la última En una quitada y muévale una botella y a ver Si volvamos a pedir al baile Así eran los pueblos Los pueblos, yo que soy de Argelia Pues soy de Argelia Allá eran unas empresas pequeñitas Y eran 25, 30 en la mesa Y no podían tocar una hasta que no terminara Aquí tiene Los Caballeros de la Cantina Un orgullo para nosotros tenerlo acá Espectacular Un grupo exitoso Pero yo sí quiero empezar Vamos a ir como por el inicio ¿Cómo nació este nombre? Los Caballeros de la Cantina Yo creo que el nombre igual ya nos da su pistica Pero ¿Cómo se da todo eso? ¿Cómo se unen ustedes dos? Bueno, Los Caballeros empezó como un accidente musical Lo llamamos nosotros Nosotros nunca hicimos un proyecto para lanzar música Nosotros grabamos una canción que llamamos Me gastó la mía con la primera canción Para gusto de él Que para gusto mío Para escucharla en el carro Ahí nomás No se pensó que íbamos a hacer un dueto Ni mucho menos La canción la grabamos Era el año 2014 Y los amigos Venga, llamo yo esa canción Yo me llevo una canción Yo me llevo una canción Yo me llevo Ya la llevo Nosotros seguíamos la vía común y corriente ¿Pero la vendían o se las daban como un regalo? No, se las regalamos para que la escucharan Ah, ok Y un día nos dimos cuenta Que la canción sonaba en una emisora del oriente Muy fuerte en toda esta zona Y nosotros no usamos porque Nosotros no habíamos mandado la canción No habíamos nada No habíamos hecho nada Y la canción se empezó a gustar A gustar A sonar en los bares de Medellín En muchas partes Ya nos tocó Ya nos llamaban Que cuánto cobrábamos Cómo nos llamaban No teníamos nombre No teníamos precio No teníamos nada Y todo empezó así Empezó como entre amigos A hacer canciones ¿Y cómo era esa canción? ¿Ustedes recuerdan un pedacito Como de esa primera canción Que ustedes tenían? Es como no recordarla Es la canción que hoy por hoy nos tiene Acá donde nos tiene Y como decía mi compañero Fue la canción que Que marcó un camino Ya son 10 años de carrera Gracias a Me gasto la mía Así titula Y el corito dice así Así que esto dice Con los caballeros de la cantina Así que rico Andan diciendo por ahí Que soy muy malo Porque me gasto Cuánto peso que me gano Si yo lo sudo Mi derecho es disfrutarlo Pa' que atesoro Si algún día hay que dejarlo Por más que guarde uno Por más que guarde uno la vida No la compra Lo que se gana en esta tierra Aquí se queda Por eso gozo aquel ratito Que me toca Mientras yo vivo Aquí me gasto lo que tenga Si tengo mucha Eso me gasto Y si hay poquita Pues también con eso paso Yo no comprendo Por qué tienen que sufrir Por estar pendientes De lo que hago Ni ellos viven Ni a mí me dejan vivir Porque la gente sufre Cuando me doy gusto Si ya la tengo en el bolso Y yo pa' cambiar Nadie se tiene que meter Conmigo y punto Que cada quien viva su vida Y yo la mía ¡Caballeros! ¡Ay! Cuando me vaya de este mundo Yo me voy limpio Así la tenga por montones En el banco Con lo que queda Otro es el que se da el justico Porque uno muere Y no se lleva ni un centavo Por más que guarde uno La vida no la compra Lo que se gana En esta tierra Aquí se queda Por eso gozo Aquel ratito Que me toca Mientras yo vivo Aquí me gasto Lo que tenga Si tengo mucha Eso me gasto Y si hay poquita Pues también con eso paso Yo no comprendo Por qué tienen que sufrir Por estar pendientes De lo que hago Ni ellos viven Ni a mí me dejan vivir Porque la gente sufre Cuando me doy gusto Si ya la tengo En el bolsillo Es porque es mía Nadie se tiene Que meter conmigo Y punto Que cada quien Viva su vida Y yo la mía Nadie se tiene Que meter conmigo Y punto Que cada quien Viva su vida Y yo la mía Dice que uno Que uno esté tomando Traguito Y que vengan A ponerle problema Porque uno Gastando la plata Que le importa No es así Alquim, ¿de verdad? Viva el bueno Tranquilo Aquí es que la gente Sufre porque sí Sufre porque no Entonces hay que Dedicarle todas estas canciones Detrás de cada letra Los caballeros de la cantina Hay una historia de vida Para contar Nosotros traer a Los caballeros de la cantina Aquí a este programa Nos parece muy espectacular Además porque uno No es profeta A veces en el pueblo Me decía Selkin ¿Cuántas veces Han cantado ustedes En la fiesta popular De Marilla? Una sola vez Y siempre donde llegamos Orgullosamente Yo digo que soy de Marilla En Bogotá Donde llegamos A cualquier parte De Colombia Y del mundo Orgullosamente Marilla Y yo solo Hemos estado Una sola vez Solamente una vez Por Dios Y ese señor Es de allí De... ¿Cómo se llama? De la Asunción De la Asunción Qué rico Un orgullo Marilla Ciudad con alma musical Los talentos Por montones Pero muchas veces Triunfan más afuera Que adentro Pero los caballeros De cantina Estuve en un evento Con ellos Aquí en una fiesta Popular Y para mí Uy, increíble La gente como respondió Era mucho El tablado Y sobre todo Alrededor del tablado La gente feliz Y además En todo el parque principal Un grupo espectacular ¿No? Espectacular Estamos acá Super felices Y disfrutando Este show Que nos están brindando Y bueno Yo creo que nosotros Siempre tenemos Como algún artista O alguien Que es como Ese motor O ese motivo Como por decirlo así Ustedes por ejemplo ¿Cuál es ese artista Que ustedes admiran? Y por el que Tal vez Se inclinaron Por ese tipo de música Bueno, personalmente Yo tengo un artista Que admiro Desde muy pequeño Y ahí creo que Coincidimos también En eso del Quilillo Es el maestro El charrito negro Es una persona Que nos ha enseñado Muchísimo A lo largo de esta carrera Y le hemos aprendido Muchas cosas Sobre todo su humildad Su don de gentes Su forma de ser Sus enseñanzas Y creo que Ese si es un referente A seguir Ese si es un maestro De la música popular Vamos a hacer Una de las canciones Que grabamos Para Colombia Una canción Que ha gustado mucho En todo el país Y se llama El envidioso Para todos los envidiosos Ah, para todos los envidiosos Pocas amistades A las más sinceras Las llevo en la lista Pocos los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen Solo esa hipocresía No quieren lo que tengo Quieren, no lo tengan Y esa es pura envidia Caballero Caballero Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale otro A los que me aprecian Y me haces Ahora que estamos Mejor Y cuando se ocupa Y si se ocupa Lupe Le damos con todo Y es que el envidioso Y es que el envidioso Ahora que se ocupa Lo que no soy dejado Lo que no soy dejado Y aquí estoy activo Ese no era el punto Pero corregando Y cantando le digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Que lo por la espalda Nunca te perdonan Yo sigo en lo mío Y no nos ocupo Ni pa' cargar Nada Acuérdese que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Empezamos caballeros de la cantina En Conversemos La chera y media Es nuestro lanzamiento Este 2024 Un tema Con un contenido La verdad es un contenido Un poco alegre Jocoso Pero no falta Por detrás el despecho Y nosotros quisimos Como hacerla muy pueblo Que sueña pueblo Que sueña cantina Como decimos vulgarmente Que sueña a cagajón Nosotros nos imaginamos Con esa canción La mula amarrada Fuera de la cantina Y oliendo a berrinche Y a cagajón Y el campesino literal Bebiéndose esta letra Y así totalmente Es el video Un video muy sencillo Es que nosotros No podemos perder La esencia de lo que somos Somos dos montañeros Y siempre donde llegamos Orgullosamente lo decimos Somos dos montañeros Haciendo música ¿Y cómo nació esa canción? ¿Cómo fue el proceso De inspiración Para esta composición? Esa canción Nos la hicieron llegar Es una composición De Overbásquez Y de Simón Bauri Nos la presentaron Nos la vimos muy divertida Es tan divertida Que en el video Cuando lo logren apreciar En el canal De los caballeros Alguien de los que estaba En el video Empezó con un pasito Con un tirito Que llamamos nosotros Y nosotros dijimos Como baile Y en el video Se ve el baile Que le sacamos A la canción Estos parceros Parceros Porque están unidos Completamente Hacen canciones Llevan mucho tiempo Ya trabajando Ya hablan De más de 70 canciones Juntos Grosso modo ¿Cómo se hace El encuentro? Como un argelino Y un marinillo Se encuentran Nosotros nos encontramos En las fiestas familiares Nosotros cantábamos Por gusto propio Hay musiquita De los Visconti Y el argelino Por acá Y cómo Los cuyos No, mi compañero Como él estaba contando En las reuniones familiares Nosotros tenemos Una amistad ya De alrededor de 15 16 años Los caballos también son Sí, todo va ligado Todo va ligado Como el tema De los caballos La finca Y pronto En una de esas Ires y venires Edwin llegó a la finca Y pues Edwin Si lleva de pronto Más trayectoria En la música Llegó un día Con su grupo Y nos poníamos a cantar La gente decía Hombre, ustedes cantan muy bacano Porque no graban una canción Pero yo literal Vivía en la finca Y mis ocupaciones Eran en la finca Y yo decía No, yo no tengo tiempo De esas cosas Y entonces en una De esas fiestas Estaba el maestro Rubiel Urrea Y dijo Hombre, ustedes cantan muy bacano Graben una canción Yo tengo una letra Para ustedes Y fue cuando nos dio La canción Me gasto la mía Me gasto la mía Y pues yo la verdad No le paré Como muchas bolas Y Edwin se aparecía Todos los días En la finca Y iba y pitaba Yo ya sentía Que escuchaba Sonaba el pito del carro Yo soy el culpable Yo me escondía No, y ya vino Este a joder con esa canción No, 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 no Y yo me la escondía Ya lo último Y de tanto insistir No sabía que me escondía Un día Ah Huyéndole al éxito Ah, muy bien Un día le dije Un día le dije Venga, venga Venga, venga Venga a grabar eso Y nos fuimos para Medellín Y la grabamos Y como él contó ahora Pues fue muy bonito Porque la canción solita Fue sonando en todas partes Y en el 2014 Fue la segunda canción De música popular Más sonada en Colombia Y en Sogamoso Boyacá Fue canción del año Entonces ya decidimos Como enfocarnos Empezar a estudiar Porque yo literal Soy totalmente empírico Y empezamos ya A meterle como Como juicio a la cosa Como se dice Esto es de trabajo Se robaron O se trajeron O contrataron Como cuatro o siete enanos Pues de esos majitos Hicieron una canción espectacular Contanos pues de esa canción Oiga, yo no creía Que había enanas tan bonitas ¿Qué enanas tan bonitas? ¿En serio? Oiga, no ¿En serio? Yo dije No, yo dije ¿Será casada? ¿Será soltera? Porque qué enana tan bonita Y cuerpazo O sea, increíble Un grupo de amigos Que trabajan en la discoteca de Medellín Nos sirvieron No, pero yo quiero Yo quiero agregar algo Es que cuando fuimos a hacer ese video Decidimos Con personas de talla baja Era porque había Estaba corto el presupuesto Entonces Sí, esto nos dio para eso Ah, para que sea más corto Sí, para que fuera más corto No, pero se les pagaron bien Sí, sí No me entiendes Estábamos cortos de presupuesto Y por eso decidimos Hacer la inclusión de esas personas Y fue una canción Cuatro botellas Se llama la canción Los cenaritos muy prestos Pero esos de talla baja muy prestos Son personas que uno Nosotros no sentimos el video Son personas que uno se entretiene Todo el día con ellos Eso lo oyen mucho Pero así es que Espera un poquitico Que bueno, regalenlo Para como las entremos Y enseguida la cantamos Si quieren ¿Se acuerdan de ella? A ver, sí Vamos a ver si nos acordamos El corito Si nos acordamos El corito dice así Que traigan una, dos y tres Copas de agua ardiente Que hoy quiero beber Hasta que amanezca Me voy a quedar Llorando y sufriendo Por esa mujer Que traigan una, dos y tres Y cuatro botellas Que hoy quiero tomar Hasta que el licor Ya me ayude a olvidar Aquellos recuerdos Que hoy me hacen sufrir Esta noche iré a beber Ay, qué doy, eso era así Eso es Fuernes Fuernes Hoy lo decimos Fuernes Bueno, pero entonces Dice, hablan como de 76 hijos Pues porque cuando uno Una canción la construye Ese es un hijo que se Que viene más, 76 más o menos ¿Cierto? Más o menos ¿Cuántos años ya juntos? ¿Qué proyectos que vienen? El 30 de abril cumplimos Diez años De haber iniciado este proyecto Estamos de aniversario De matrimonio Pero musical Y ya son 76 temas grabados Son 14 canciones lanzadas A nivel nacional ¿Videos? ¿Videos? Hay 30 y algo de videos Ya montados en nuestro canal de YouTube Nosotros tenemos un lema Don Pedro y María Es que nosotros Nosotros no queremos ser moda Nosotros vemos que Con el debido respeto Los otros artistas Hay artistas que usted los ve Y son un boom Son un bombazo O lanzan una canción Y la canción suena por todas partes Para los 4 o 5 meses Ya la canción Y artista por ningún lado Nosotros siempre decimos Que nosotros queremos perdurar Hacer canciones Y letras Que se queden en el corazón De la gente Muchísimos años Imagínate que yo traigo Si no me dio grupo Y con ese grupo Están haciendo chas aquí ¿Por qué no? Vamos para allá Y vamos a cantar Pero le hemos hablado A los televidentes Bueno, la verdad Tenemos 3 muchachos De la agrupación Están ahí Pero la banda Son 8 muchachos Que nos acompañan Ah, claro El bajo vino Pero con otra Bueno, entonces Al escenario Venga Vamos a hacer Lo que me dicen Internamente Por Dios Que canten Están cantando Y esto se va acabando Ligerito Porque el tiempo En televisión No buena Un saludo muy especial Reiteramos saludos A todos los televidentes Que están viendo Oiga, allá Las de Rivera Yo sueño Sueño mucho Con las de Rivera Porque un día Me entré a Arróbame las guayabas En una fiquita Y desde eso Hiciendo amistad Con esa gente No solo no me regañaron Sino que se pusieron Conmigo a pelar El árbol de guayabas Así que En Rivera Saludo especial Chocho La milagrosa Hoy hay motivo Para que estén Viendo esto Salto arriba Por la primavera Etcétera Entonces con ustedes Los caballeros De la cantina Y esto que dice así Ay, yo digo Que es muy bueno El aguardiente Ay, ay, ay Porque calma Las buenas del corazón Sí, señor Si yo no hubiera sido Hoy mi parrandero Porque habrían matado Las penas del corazón Pero Dios me hizo así Cambiarlo yo no puedo Aunque no soy millonario Mi hijo más bueno que yo Cuando uno está enamorado Cuando uno está enamorado Y lo cambian por otro amor Antes de conseguir otra No chupar No chupar Y chupar licor Va a matar la cruza Y meterse Que no es muy bueno Que no es una botella Que no es una botella De mi amigo El aguardiente Ay, 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 ay Para calmar las penas del corazón El que pida más que piquen cañas Tengo los caballeros de la cantina Esto es exclusivo Yo te iba a preguntar una cosita Pero ustedes siempre Le han cantado mucho Al despecho Porque eso es lo que se suena Pero también al amor ¿Alguna vez los han contratado Por una cenata Bien romántica Y han tenido una canción Bien romántica Dentro de este cuento Es que hay muchos temas Don Pedro Hay muchos temas Dentro de ese trabajo musical De los caballeros de la cantina Van a encontrar Historias de vida Historias para la madre Despecho Desamor Alegría Hay de todo Yo creo que Y siempre lo hemos dicho En cada letra Van a encontrar una historia de vida Y todos se van a ver Rebleados con esta historia Un tema que no puede faltar Que nosotros hacemos mucho Es borracho de amor Un tema pues que En realidad En cada presentación Hay que hacerlo Tres o cuatro veces Y también la mamá Hoy tenemos que cantarle Alguna cosita Porque ya estamos En vez de madres Además Contratar a los caballeros de la cantina Debe ser muy caro ¿No? Es fácil Es fácil Eso llaman al manager Eso nosotros ahí Intercemos Para que les den un precio No hay problema Pero ¿Cuál es el número? Por si yo sé que Todos acá queremos contactarlos En el 321-661-7277 Esa es la línea directa De los caballeros de la cantina 321-661-7277 Bueno ¿Qué hacemos? Primero una de madres O primero lo que me estás diciendo Vamos a cantarle al amor Y luego le cantamos Al amor de mamá Perfecto Sueñen con eso Vean Borracho de amor De bar en bar Me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales Y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma En un rincón Borracho de amor Porque te amo Y tú te sientes La gran cosa Lo que me falta Eso es lo que a ti te endulza Y yo que solo tengo De oro este lomo corazón Que me esborracha de amor Borracho de amor Hablamos de que te conocíamos Desde mucho tiempo atrás Demasiado tiempo atrás Y recorriste mucho Con esos Allá con el señor Ese Don ¿Qué? ¿Recordame? ¿Cómo es? Don Pablo Don Pablo Eso es muy bonito Yo creo que Hace más de 20 y algo de años Tuve la oportunidad De perder un grupo Éramos de una vereda Yo vivía en Guarnes En ese tiempo Y formamos un grupo Muy chévere Pues era gente más adulta Que yo Pero se denateamos Y cantamos en las ventanas Y ese grupo Es espectacular Pero aquí tenemos Los caballeros de la cantina De verdad A todas y todas Las madrecitas Del oriente toqueño Vamos a ver Cómo nos salen Cuando salí del paz Le dije adiós Con la mano Y se quedó Mamá vieja Muy triste En la puerta Al rancho Y se quedó Mamá vieja Muy triste Muy triste En la puerta Al rancho Ella me dio El permiso Que yo pagué Con mis besos Y en ese por la senda Con mi bagaje De ensueño Y en ese por la senda Con mi bagaje De ensueño Mamá vieja Mamá vieja Yo le canto Desde aquí Esta samba Que una vez Le prometí Samba Y desee la primera Pa' que se acuerde De mí Samba Y desee la primera Pa' que se acuerde De mí Hola mamá Ahí improvisamos Pero salió No estaba preparada No estaba preparada Que sabe, sabe No Totalmente Yo sí quiero saber Cómo es una puesta en escena Nos dijeron Que podríamos contratarlos Para algún evento especial Cómo sería esto Qué ofrecen ustedes Allí en este concierto En realidad Muchos de los caballeros De la cantina Nosotros donde llegamos Siempre llegamos sin a pan Nosotros Si a nosotros nos contratan Dos horas Son dos horas No empezamos ni a cortar el show No Van a encontrar un show muy bonito Con temas En realidad Que nosotros hemos querido rescatar En muchos de los caballeros de la cantina Van a encontrar ese homenaje Que le hicimos a Darío Gómez Y los legendarios Van a encontrar los temas inéditos de nosotros Todo el marco musical Con toda nuestra agrupación La pirotecnia que nos falta Y nosotros siempre donde llegamos Siempre llegamos con regalos Para los verdaderos seguidores De los caballeros de la cantina Que son gorras O ponchos O en su efecto Ruanas Ruanas Entonces van a encontrar La verdad Un show que en realidad Van a poner la gente A disfrutar Y a tomar guarito Es un grupo que anda votado En un escenario Son 50, 60 mil personas Y todos se involucran en ello Porque la música integra La música en los parques En los tablados Es motivo de unión Y sobre todo esta música Claro que sí A mí me quedó mucho sonando La canción que cantaron Borracho de Amor Fue esta, ¿cierto? Borracho de Amor Es muy bonito Porque caballeros de la cantina Uno creerá que es Puras canciones de despecho ¿Es cierto? Pero ¿Cómo surgió esta canción? Borracho de Amor Esa historia de la canción Estamos en Bogotá Una gira promocional Nuestro jefe de prensa Nos dice que hay una canción Muy bonita Para que la grabemos Y en la band Pues yo Colocé los audífonos Y la escuchaba Y la escuchaba Y yo le decía Al que Que canción tan buena Y al que le gustó Más no le paró Muchas bolas Es que Es que Es que Es que Y vinimos a Medellín Fue tanta resistencia Y la escuchó otra vez Ya le pareció muy bonita La grabamos Y es la canción Que se no se puede faltar Cuatro veces En la tarima El que llegara A la música Ya nos contaste Que fue prácticamente En el que te hizo Meter las manos Pero ¿Te tocó arrancar papas Alguna vez? ¿O qué? Hombre toda la vida De chiquito me tocaba Y ordeñar vacas Y todavía lo hago Yo todavía vivo en una finca Madrego a cuidar caballos A limpiar pesebreras Tenemos una vaquita En este momento Pues no se ordeñan Pero en su efecto Apenas críen Hay que ir ordeñando No dejo las labores del campo Vivo feliz en el campo Y definitivamente Yo salgo de la finca Cuando tengo que salir A hacer estas cosas De resto no salgo para nada Es que el campesino Pone el radio A todo volumen Y a romper la tierra ¿No es así? Y a repetirla Hay un cuento Que la gente está metiendo En la cabeza Y dice que es que Que es que el campesino Ya vive pegado al celular No, pues que el que vive Pegado al celular No está trabajando Todavía van y cuelgan el radio Por ahí hay una horqueta Y un bejuco Y enseguida Y se ponen a bolear a sadón O a trabajar A arar Entonces ese cuento De que todo el día Han pegado del celular No, la música Les llega a ellos También por el radio Y ellos son los dignos Representantes De la música popular Porque es que Todas esas historias Salen desde el campo Don Pedro Y te cuento que Acá a mi lado Tengo a Santiago Uno de los músicos De este gran grupo Y yo sí quiero preguntarle ¿Cómo te has sentido? ¿Qué dejas, dudas, reclamos? ¿Qué es lo que quieres decir Acerca de estar Con estos caballeros De la cantina? No, habla No vayan a echar pues Pues en estos tres años Que llevamos de trayectoria Con caballeros Ha sido una experiencia única Por el tipo de música Que se hace desde el corazón Y llega directamente A la gente Entonces como va dirigido Directamente hacia ellos Es algo que se conecta Y se siente en tarima Entonces ese es el gospel Y ese instrumento ¿Cómo fue? O sea, digamos que Ingresaste a ese grupo Y te gustó O ya lo tocabas Desde mucho antes No, el grupo Lo formamos Seis amigos Y yo tocaba Otro instrumento Yo tocaba el ritmo Y por cosas de la vida Terminé tocando El acordeón y el piano ¿Alguien? Presentarnos A los otros dos compañeros Ahí está Le quiero presentar A Sebas El requinto Diego Que es el director del grupo Es el que toca el bajo Pero hoy nos está acompañando En el ritmo con la guitarra Y bueno, como decía Santi Somos una familia Los caballeros de la cantina No somos el que ni edu Cuando nosotros nos paramos En una tarima Es un conjunto Porque todos y todos Estamos conectados El show va a salir perfecto Entonces, más que amigos Más que músicos Son nuestra familia Y en una tarima Somos uno solo Yo sí he seguido el recorrido De los caballeros de la cantina Y estuve inclusive en la finca Alguna vez grabando con ellos Un programa especial Y me di cuenta Que también los covers Y a veces solo Cuando no están en el grupo Por ejemplo, hay un cover Que se llama El Cristo de la pared Antes de que cantemos La canción con el grupo ¿Cómo suena en la voz De ustedes El Cristo de la pared? Escuchen voces Ginés, ya de mucho Instrumento Con el corazón partido Sin esperanza y sin fe Lloro un cariño perdido Que nunca, nunca lo encontraré Digo que esto es maravilloso Pero hacen también fiestas sociales Muchas veces que... No, Pedro, pasan cosas Que en realidad Pues muchas veces Le sale a uno de las manos Nosotros es un proyecto establecido Un proyecto muy bien estructurado Y para uno a ratos Es incómodo Porque llaman a decir Venga, es que yo quiero Que usted venga Y me le dé una serenata A mi mamá Entonces ya se sale De las manos De pronto ese concepto De serenata O de ser serenateros Entonces a veces toca decirle A la gente Que no es por eso Lo otro En realidad más fácil Nos van a ver en un parque Cantándole a toda la gente Pronto si venga Colabóreme Que mi mamá está muy enfermita Los quiere conocer La verdad que a nosotros Si nos agrada Estar en todas esas cosas Pero serenatas Serenatas como tal Casi no salimos Son 76 productos musicales Hijos Digo yo de un grupo Las canciones Y todas Todas son éxito Porque las conozco Van a encontrar en Youtube Todas están o no Todas están en el platón Y tienen video todas La mayoría La mayoría Entonces simplemente Busquen Youtube Los Caballeros de la Cantina Y va a tener música Para 3, 4 noches Muchas gracias María C También la vimos cantando Ahí por otras bambalinas Un ladito Bueno ladito Muchas gracias Por el espacio Siempre muy honrados De estar en este programa Las veces que nos inviten Y podamos estar Con todo el cariño Del mundo Lo vamos a hacer Muchas gracias Por también creer Antes de que Caballeros fuera Lo que somos hoy en día Que hablamos ahorita Que creyeron en nosotros Cuando lanzamos la primera canción La segunda canción Siempre nos hacían la entrevista Y agradecidos por eso Don Pedro Bueno Ustedes muchas gracias Entonces que canciones Viene ahora para despedirnos Con nuestro más reciente lanzamiento Vamos a hacerle media canción O la entera O la chera y medio O la chera y medio Hay cuantas botellas Tengo que pedir A los cuantos tragos Me olvido de ti Cuantas borracheras Me tengo que pegar Y cuantos guayabos Pa' poderte olvidar Los que sea necesario Así tenga que tomar a diario Hoy yo vine dispuesto a olvidar Así me gasto en todo el jornal Tengo hígado que aguante Y no me va a quedar grande Eso de olvidarte Y de mi pecho sacarte Entonces cantinero Si no me hago en ronda Tienen mis amistades Dicen que ya va Mi bella lucia linda Que se me tiene cura Pa' que quiero Si por lo dulce Aquí tengo la ponte Cuanto alcohol en la sangre Se tiene que tener Pa' poder olvidar A quien no sabe querer Y cuantos tragos yo Tengo que vivir Pa' que tu recuerdo Ya no siga aquí Los que sea necesario Así tenga que tomar a diario Hoy yo vine dispuesto a olvidar Así me gasto en todo el jornal Tengo hígado que aguante Y no me va a quedar grande Eso de olvidarte Y de mi pecho sacarte Entonces cantinero Si no me va a quedar grande Tienen mis amistades Dicen que ya va Que ella busque ayuda Que este mal tiene cura Pa' que quiera un psicólogo Si aquí tengo la ponte Mucho más Gracias.